¡BOOM! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy SolubleLarp y yo les traigo un video más de GTA Online. Y bueno, en esta ocasión les traigo un bug, un método muy muy sencillo para buggear. Como pueden ver aquí, Nametrix trae ese bug en especial que la verdad se ve bastante, se ve bastante, bastante bien. Y es sumamente sencillo de hacer. Los créditos son para Nametrix porque lo descubrió. No sé si alguien más lo haya subido, pero yo al menos no lo he visto con nadie. Y él me lo comentó, me dijo que podíamos hacer este tipo de buggeo y bueno, aquí se los comparto. Y bueno, para poderlo hacer es muy sencillo. Nos vamos a ir directamente a las prendas superiores de cualquier tienda de ropa y nos vamos a dirigir directamente hacia lo que viene siendo las sudaderas. Aquí vamos a colocarnos cualquiera de estas, ya sea esta, 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 cualquiera de estas tres les va a funcionar al 100%. Y ya que lo tengamos puesto, simplemente nos salimos y nos vamos a ir hacia las opciones de camisas, ok. Ya que estemos ahí, simplemente bajamos hacia las últimas y como pueden ver se buggeará de esta manera. Entonces, nada más buscaríamos lo que viene siendo pues el conjunto que más nos gusta. Y ya la tendríamos buggeada, la verdad es que se ve bastante, bastante bien. Como les digo, pueden poner bastantes, bastantes colores. De todas las, lo que viene siendo la variedad es de camisetas. Bueno, camisas más bien, no son camisetas. Y pueden hacer su diseño personal, ok. Aquí estamos poniendo el diseño que queramos, azul. Azul también se ve bastante bien. Y pues bueno, este es otro buggeo más de lo que viene siendo este nuevo DLC. Espero que encontremos más bugs, así como conseguir nuevamente las partes invisibles, aunque ya están parchadas, ¿no? Pero bueno, entonces, esto sería todo. Muchas gracias por ver el video y los créditos son para Namectrix porque se dio cuenta de esto. Y bueno, ahora sí, yo sin más. Me despido. Yo soy Solugla Alarm y nos veremos en el sexy futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!